Es viernes 5 de mayo y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Exige IEM a gobierno garantice seguridad a campañas y elección. Denuncian pan y moreno hostigamiento por parte de la policía estatal. No habrá ley seca por comicios en sitios turísticos. Eruviel. Muere vengador en asalto a combi pero mata dos zampones. Asaltan oficina de PRI en ESA. Asesinan a tres policías y un civil.